Diccionario. Arroba diccionario. Cooperativamente, es un adverbio que describe la manera en que se lleva a cabo una acción de forma colaborativa y conjunta, enfatizando la participación activa de varios individuos o grupos que trabajan juntos hacia un objetivo común. Este término resalta la importancia de la solidaridad, el trabajo en equipo y la comunicación efectiva en la consecución de metas compartidas. Actuar cooperativamente implica que los involucrados contribuyen con sus habilidades y recursos, fomentando un ambiente de apoyo mutuo y respeto, y es aplicable en diversos contextos, como en proyectos comunitarios, iniciativas empresariales o actividades educativas.